Buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Los saluda Sugei. Yo súper contenta, como todos los días, de estar acá con ustedes compartiendo en este espacio, este momento especial, donde también ustedes pueden conectarse conmigo y hacerme sus preguntas durante la transmisión del programa. Saludos, bienvenidos a todos mis amigos de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Bienvenidos, ya saben, también a mis amigos que nos ven por las pantallas de Fuego TV, que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba sujeitaro en Facebook, YouTube e Instagram. Y bueno, hoy ya es día jueves, jueves de patas, y nosotros también hemos hecho nuestros jueves como los jueves de infieles. Pues sí, los jueves de infieles. Ahora vamos a conversar un poco acerca de nuestros jueves de infieles también, amigas y amigos. Pero bueno, hoy tenemos un programa bastante, pero bastante interesante también. Y bueno, sin más, vamos a empezar con nuestro diccionario de sueños. Sí, amigas y amigos, nuestro diccionario de sueños. Así que, por favor, lápiz y papel para que sigan armando su diccionario de sueños, chicas y chicos. Muy bien. Estaba yo conversando con unas clientas mías. Yo, las clientas siempre me preguntan, ¿no? Y me dan ideas para traerles a ustedes con qué han soñado también. Y me contaba una de ellas de que había estado soñando con iglesia. Me dice Sugei, he soñado con iglesia, no sé qué será, ¿será que voy a casarme? Estaba un poco desubicada en el contexto de que era el sueño con la iglesia. ¿Qué significa que nosotros estamos soñando con una iglesia, no? Bueno, la iglesia, pues, representa nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, no? Entonces, soñar con ella ya nos está hablando de esa parte especial de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú sueñas que estás ingresando, no? A una iglesia. ¿Cómo era, pues, lo que me comentaba una clienta mía? Pues, este es un sueño en el que te dice de que debes de observar tu cuerpo. ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? ¿Cómo estás también tratando tu energía espiritual? ¿Cómo está tu conexión con tus creencias? No estamos hablando acá de ninguna religión. Estamos hablando de tus creencias. ¿Cómo está tu sistema de valores? Esto es lo que te está diciendo ese sueño de iglesia. ¿Y qué pasa si yo veo que la iglesia en donde yo voy es una iglesia que está totalmente destruida, derrumbada, ¿no? ¿Qué me está diciendo ahí? Pues, ese sueño me indica de que definitivamente los valores, los principios por los que yo me estoy rigiendo, no están siendo adecuados, y de que estoy vulnerable, vulnerable, ojo con esto, a cualquier tipo de ataque, de ataque de mis enemigos o de las energías negativas. Debo de entonces de pensar seriamente cómo estoy conduciendo mi filosofía de vida y mis creencias, ¿ok? ¿Y qué cosa pasa si yo sueño con una iglesia, pues, de estas antiguas que son muy bonitas, ¿verdad? Antiguas, bonitas. A mí me gustan mucho esas iglesias, esas iglesias que se ven así tradicionales, ¿no? Pero ese sueño nos está indicando, amigas y amigos, de que debemos también de revisar nuestros valores espirituales porque a lo mejor estamos siendo muy rígidos, estamos siendo muy, digamos, intransigentes y ya no estamos con la nueva ola, ¿no? Con la realidad actual de la parte espiritual. Debemos revisar, sí, nuestras creencias es filosóficas, nuestras creencias espirituales para ver si es que no estamos siendo demasiado, pues, esquematizados. Es muy importante este sueño acá con el tema de las iglesias. Recuerden, amigas y amigos, de que las líneas están abiertas para sus mensajes de WhatsApp y también para sus llamadas telefónicas. Acá abajo están apareciendo los números y ustedes pueden llamar al 933-422-937, 933-422-937, escribir tanto sus WhatsApp como sus llamadas telefónicas. Acá abajo están apareciendo los números de contacto, amigas y amigos, y yo gustosa de recibirlos. Pero continuamos a ver acá con el tema de la de los sueños. ¿Qué es soñar con el rostro de Cristo? Qué bonito sueño, ¿verdad? O con la Virgen, ¿no? Con una deidad espiritual. Yo alguna vez he soñado con la Virgen, es muy bonito, ¿no? Esos son sueños que te llenan de paz. Pero ¿qué cosa es si tú sueñas con Cristo? Si tú sueñas con Cristo y tú le estás hablando a la imagen de Cristo, pues este sueño te indica de que esos proyectos, esas solicitudes que tú has hecho llegar a la parte espiritual van a ser escuchadas y van a ser exitosas. ¿Y qué pasa si es que tú escuchas que Cristo te dice algo? Ya sea Cristo, ya sea la Virgen, una deidad espiritual que te está hablando, que te está diciendo algo. Atento, atención, porque lo que te dice, te va a llevar a que tú soluciones ese problema que estabas teniendo entre las manos, ¿no? Eso es muy, 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 muy bonito, muy bonito, porque te va a poder ayudar, te dice ahí la parte espiritual, amigas y amigos, ¿no? Y bueno, ya me están escribiendo ya acá, estoy un varios WhatsApp, veo yo acá, escriban, escriban, amigas y amigos, escriban, llamen por teléfono que aquí el día de hoy tenemos un programa excelente y vamos a hablar de nuestros jueves de los infieles. Ayer también conversábamos de que íbamos a hablar acerca de la carta natal de nuestro país, ¿ok? De la revolución solar de nuestro país y de cómo le iba a caer este eclipse en la constelación de Tauro, que se va a dar en el grado diez en una luna nueva, ¿no? Este día sábado a las cuatro y veintiocho de la tarde, si mal no recuerdo, se va a dar este eclipse y definitivamente, pues esa energía también va a afectar a nuestro país. Ya hablamos de cómo nos va a caer a nosotros, de la energía, ¿no? Que esa energía va a traer para el mundo. Pero y acá en nuestro país, ¿cómo? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar, amigas y amigos? ¿Qué va a dar? No. ¿Qué va a dar? Y bueno, vamos a ver acá con qué, a ver, ajá, cómo vamos a empezar a ver. Yo he estado, en realidad, como este es un tema bastante amplio, en verdad, el tema astrológico, ustedes han visto que es bastante amplio, ¿no? Vamos a partirlo en dos partes para hablar un poquito hoy día y un poquito mañana, porque no quiero dejar los jueves de infieles, ¿no? a los que ya estamos acostumbrados. Nuestro jueves del amor, ¿verdad? Con lo cual, entonces, vamos a empezar con el horóscopo, con el horóscopo del amor para los signos del zodíaco, ¿ok? Vamos a empezar con el signo de Aries. Recuerden que están abiertas las líneas para sus llamadas telefónicas y sus mensajes de WhatsApp, 933-422-937 y 992-848247. Los leo, ¿ah? Los estoy leyendo, así que ustedes pueden empezar a enviar sus mensajes. Vamos a empezar con Aries, que viene para ti en el amor. Ajá. Pues definitivamente, Aries, esta es una semana en la que definitivamente tienes que darte cuenta de que en el amor no puedes quemar rápidamente las etapas, sino que tienes que ir paso a paso, paso a paso. Es posible que eso represente, tú que eres impetuoso, impulsivo, Aries, y que estás ahí en este momento unido a, ¿cómo se llama? En Pisces, porque Marte, el regente de Aries, es en Pisces, ¿no? Ahí está ahorita, pues, con, ¿cómo se llama? Con Júpiter, con Netuno, entonces tú estás ahí con la fantasía, tú quieres que esto avance, rápido, ya, guerrero. Pero no, dice el amor, necesita que hagas un esfuerzo, necesita tiempo, Aries, para que la cosa vaya poniéndose bonita, vaya madurando, no presiones nada. En esta semana, Aries, a nivel sentimental. Tauro, Tauro, al parecer, dice Tauro, de que no has estado pasando por muy buenos momentos, en lo que representa la parte amorosa, muy probablemente la pareja ha estado un poco distante, ok, tú también has estado de pronto más concentrado en temas que tienen que ver con el trabajo, con la economía, cosas que te preocupan, pero el amor también es parte de tus preocupaciones constantes, Tauro, ok, y de pronto dices a lo mejor es que las cosas no están saliendo como debe de ser y te negativizas un poquito. Lo que te dice el tarot es que en esta semana debes de aprender a visualizar a esa persona de la forma como tú deseas que te responda a nivel sentimental. Trátala bien también, trátalo bien y trae afirmaciones bonitas, positivas, con respecto a la parte del amor para lo que tú quieres tener de esa persona. Porque imagínate, Tauro, que si tú lo tratas mal o la tratas mal, pues no vas a obtener, ¿no? Una respuesta positiva de esa persona. Entonces, palabras buenas, afirmaciones positivas con tu pareja y también con lo que quieres atraer a ti a nivel amoroso. Géminis, Géminis, esta es una semana muy importante. Géminis, a nivel de lo que es la parte del amor, ¿ok? Es muy probable de que tú te hayas estado sintiendo muy dolido, muy herido por una situación sentimental que ha roto tu corazoncito, Géminis, ¿ok? Y tal vez esta no es una situación que tenga que ver que sea recientemente, tal vez es algo que arrastra hacia atrás, te dice, pero que no te está dejando ser feliz, Géminis. Entonces, esta es una semana para que tú, Géminis, te des cuenta de que tienes que cortar, cortar con eso que te duele, cortar con eso que ya no te suma en el amor, ¿ok? Sea que quieras continuar con la persona con la que en su momento las cosas no fueron bien, pues tienes que perdonar y tienes que aprender para continuar. Y si ya no pasa nada con esa persona, igual perdona para que puedas continuar con tu vida amorosa desde una perspectiva sana, emociones sanas, Géminis. Cáncer, cáncer. Pues bien, cáncer, tú a veces eres un poco tímido con respecto a los temas que tienen que ver con el amor, con el corazón. Te cuesta mucho expresar lo que sientes porque tienes miedo a ser rechazado, eres desconfiado definitivamente, pero ya tu situación sentimental, tu relación de pareja o esa persona que te gusta, ¿no? Está pidiendo a gritos que tú abras tu corazón, abras tu corazón y transmitas lo que realmente quieres con él o con ella. Entonces, cáncer, esta es una semana para que tengas conversaciones a corazón abierto. Ya saben, amigas y amigos, acá me están conversando, ya me dice, buenas noches, soy Gabriela del signo Virgo y quisiera saber cómo me va a ir en el amor y en la carrera que estoy estudiando. Ok, recuerden, amigos y amigas, que las líneas están abiertas para sus WhatsApps y sus llamadas telefónicas esta noche para contestar acá sus preguntas. Yo súper gustosa de contestar acá sus preguntas. A ver, Gabriela, ¿cómo te va a ir en el amor? Bueno, en el amor veo yo acá de que hay alguien más joven interesado en ti. Gabriela, veo yo acá de que esta persona como que te va a entusiasmar bastante y aquí me sale una situación bonita para ti a nivel de lo que es la parte sentimental. Y en los estudios, ¿cómo te va a ir en la carrera que estás estudiando? Considero de que te va a ir bastante bien. Muy bien. Y hablando pues de este jueves de infieles, definitivamente no se nos ha pasado por alto, ¿no? Las últimas situaciones que vienen de nuestra farándula, de nuestra farándula peruana, muy triste por cierto, hemos visto muchos casos de infidelidad, ¿no? Por los que se están rompiendo la pareja, ¿no? Uno, por ejemplo, he visto pues el tema de de Polo, de de este de Florcita Polo, ¿no? La hija de Susy Díaz, que está separándose de de su esposo, ¿no? También al parecer por un tema de infidelidad y están ellos ahí en conflictos legales bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes y bueno, hay ahí comentarios incluso hasta de maltrato, según lo que había yo escuchado, maltrato emocional. Y yo lo que les quería comentar era pues que uno puede amar, puede amar muchísimo, pero el amor no te puede llevar a permitir que seas maltratado, maltratada, ofendida. Porque el amor debe ser bonito, debe ser de dos, un compañero de vida o una compañera de vida definitivamente que te aporte, que te sepa valorar. También hemos estado viendo en esta última semana, ¿no? Pues el tema este de el chino Miyachiro y de, ¿cómo se llama? De Óscar del portal, ¿no? Donde las cosas se han puesto muy feas, el Miyachiro al parecer pues quiso tapar a su amigo Óscar del portal, pero ya salieron las facturas de los hoteles donde él iba con Fiorella Méndez, ¿no? Y ahora él regresó solito. Entonces, me habían hecho una entrevista en una revista con respecto a estas situaciones y yo decía de que realmente la cosa iba a estar para mal. Pero vamos a preguntarle al tarot si es que, pues aunque ya la esposa de Miyachiro ha dicho de que definitivamente ella cierra etapas, ¿no? Ella no se acabó, dice. Vamos a preguntar si es que ella va a perdonar a su esposo, ¿no? Al chino Miyachiro. Uy, aquí hay una infidelidad comprobadísima. Ella no quiere. Aunque les voy a decir de que el chino va a cortar, ¿no? Va a cortar con la señorita Fiorella Retix, la va a dejar definitivamente y él va a insistir en recuperar su hogar, en recuperar su familia. Le va a costar muchísimo sacrificio poder hacerlo. Y lo veo un largo tiempo alejado de su pareja, más no veo el divorcio. ¿Y qué va a pasar con este señor Oscar del Portal? Seguro que ustedes quieren saber también, ¿no? Ya los veo ya, que quieren curiosear por ahí. ¿Qué va a pasar con este señor Oscar del Portal y su esposa, ¿no? Vanessa Kimper. Parece ser que él, con lo que había dicho el chino primero, que no, que eran sus amigos, que no pasaba nada ahí. Él se vea ido tranquilito a Punta Cana, ¿no? Y estaba de nuevo con la esposa muy contento. Y cuando salió el reportaje de las facturas de los hoteles donde se quedaba con Fiorella Méndez, pues se regresó solito de Punta Cana. Mmm, caramba. Vamos a ver, ahí habrá reconciliación. ¿Qué nos dice el tarot? O esto ya pasó a la historia y también se viene otro divorcio en nuestra farándula limeña. Bueno, yo les voy a decir de que realmente acá, ese señor va a correr con más suerte, con más suerte definitivamente que el chino Miyachiro, definitivamente, aunque realmente, aunque realmente las últimas noticias lo han derrumbado. La esposa va a querer separarse de él. La esposa va a querer sin duda alguna separarse de él, pero considero que ella todavía le va a dar una oportunidad. Así que, ya saben, chicas y chicos, pero chicas y chicos entiendan, ¿no? No hay que ser tramposos, ¿ah? No hay que ser tramposos. Hoy que estamos en nuestro jueves de infieles, por favor, ¿no? No hay que ser tramposos, hay que apostar por una relación emocionalmente sana, que te traiga alegría, que te caliente el corazoncito, pues que te haga feliz. Vamos a ver acá qué dicen nuestros amigos. Dice, buenas noches, soy Cindy del Signo Libra del año 94. Quisiera saber sobre el amor y el trabajo. Saludos, saludos también, Cindy. Vamos a ver a Cindy que nos pregunta por el amor y el trabajo. En el amor, pues las cosas están un poco complicadas. Veo yo acá de que es muy probable que tú hayas dicho, ¿qué cosa pasa? No me está funcionando el amor para mí. Parece que tengo una sombra negra yo ahí. Pero veo acá de que vas a tomar nuevas iniciativas y las cosas para ti a nivel sentimental van a empezar a fluir poco a poco. De todas maneras, debes de ver de que no han estado funcionando bien por ahí, Cindy, para ti los temas amorosos. Hay una energía que ha estado circulando que no te ha permitido funcionar. Te preocupa, mucho el tema económico también. Veo acá de que por ahí las situaciones van a estar lentas, pero van a empezar a funcionar posteriormente para ti. A ver qué me dicen por acá. Hola, Sugey. Mi nombre es Alexandra de Géminis del 30 de mayo. Quisiera saber cómo miran ese trabajo nuevo, si tendré crecimiento profesional. Hoy le dieron la respuesta que fue seleccionada. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si es que ella va a tener crecimiento profesional en ese nuevo trabajo que está iniciando. Ajá. Yo considero que sí vas a tener que esforzarte bastante, Alexandra. Vas a sacrificarte mucho, dice. Pero considero de que sí vas a tener crecimiento profesional y estabilidad. Excelente por ti. A ver qué más acá. Está muy bien. Hay mucha gente que está escribiendo. Excelente, excelente. Hola, me llamo Jimmy de Sevilla María del Triunfo. ¿Cómo me va a ir en el amor y en el trabajo? Es el signo Libra. Saludos, saludos, Jimmy. Vamos a ver cómo le va a ir a Jimmy en el amor y en el trabajo. Pues Jimmy en el amor veo yo acá de que caramba, todavía tienes que resolver situaciones del pasado que no has liberado. Llega una nueva persona para ti a nivel sentimental, Jimmy. Y en el trabajo, pues dice que los proyectos que has estado evaluando también para ti a nivel de trabajo van a empezar, dice, encaminarse. Muy probablemente también por ahí, por el trabajo aparece alguien interesante para ti a nivel sentimental, querido Jimmy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué me dicen? Pisis. Me podría ver sus cartas. ¿Cómo me va a ir en el trabajo de hoy para adelante? Soy Kenny. Vamos a ver, Kenny. ¿Cómo te va a ir en el trabajo de hoy para adelante? ¿Cómo le va a ir a Kenny en el trabajo? Caramba. Tienes que tener mucho cuidado con las personas que están a tu alrededor en la parte del trabajo, Kenny. Al parecer hay gente que es un poquito densa, un poquito complicada, ¿ok? Media conflictiva. Es verdad que tú como que no quieres hacer mucho caso, ¿no? De estas personas, y es lo mejor que puedes hacer, pero estate siempre atento, ¿ok? Para que no te vayan a meter en ningún problema de esos. Aunque yo veo de que tú, dice, estás un poquito insatisfecho, de pronto ahí también en el trabajo, y estás en busca de cambios para ti, que se te van a dar posteriormente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Muy bien, Nayeli, qué bueno, qué bueno que te ha salido. A ver. Ajá. Ah, no, acá está. ¿Qué es acá? Me inspiras mucha confianza. Gracias, Nayeli. Hola, buenas noches. Aquí. Aquí. Ya. Si está Cindy. Sí. Carmen me dice que si es que su nieto que está enfermo va a mejorarse. Me dice de dónde, de qué signo es el nieto. Vamos a ver, Carmen, si tu nieto que está enfermito. Sí, él va a mejorarse. Ha sido un niño muy alegre, sano, fuerte. Está pasando, a lo mejor tiene una infección, ¿no? Una infección delicada. Eso sí. Sin embargo, yo veo de que esto va a pasar y él va a recuperar su salud, su alegría. Así que por ahí no te preocupes. Bueno, me dicen de que nos vamos a un corte comercial, pero, pero no se vayan a ir porque regresamos con sus llamadas telefónicas con lo que falta del horóscopo y vamos a ver también qué es lo que le trae ese eclipse de sol, ¿no? Este eclipse parcial de sol en Tauro a nuestro país. Hoy día en el Congreso, Dios mío, han habido muchas movidas, ¿no? Ayer habló la señora Karelin López, ahí en el Congreso. Dijo de que el presidente era la cabeza de un, de, de, ¿cómo se llama? De un grupo de, 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 delincuencial, según lo que dijo ahí. Eh, trató, trató de limpiar al señor Pacheco. También cayó por ahí el señor Bermejo. Hoy día le cerraron la puerta a la gente de Perú Libre. Un escándalo. Todo eso nos está moviendo el eclipse. ¿Y cómo nos va a ir económicamente? ¿Qué nos dicen los astros? ¿Cuál es la energía para nuestro país, no? Ah, y hace poquito, hace poquito. Estaban presentando un libro acá en la librería El Virrey, creo, aquí. Y también ha habido un tema y una marcha afuera porque no quieren que se presente este libro que habla del populismo, del comunismo, no sé, un escándalo. Así están los planetas. Esa es la energía que nos están dando. ¿Y cómo se va a, qué va a pasar cuando, porque ahorita nos viene el eclipse, el eclipse parcial de Sol en la constelación de Tauro. Pero el día, el día 16 de mayo, vamos hacia un eclipse lunar en Escorpio. Y el día 17, pues Marte, que está en Pisces, va a hacer conjunción con Neptuno. Ay, 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 ahí vamos a tener mucho, mucho para hablar. ¡Regresamos! ¡Vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo! Comparte con nosotros los goles, triunfos y todo el análisis del deporte, Rey. Encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en La Brújula. Por Fuego TV, ¡enciende tu vida! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tayloy! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de vuelta acá, amigas y amigos, con ustedes, ¿no? Y como lo prometido es deuda, pues definitivamente vamos a conversar acerca de este eclipse y de cómo le va a caer ahora a nuestro país. Ya el día de ayer hablamos de las energías de este eclipse y de cómo afectan a cada uno de nosotros según nuestro signo zodiacal. Pero definitivamente, pues ahora queremos saber cómo le afecta a nuestro país según su carta astral. Y bien, vamos entonces con nuestro noticiero astrológico. Y estamos acá entonces con nuestro noticiero astrológico. Los planetas, pues, amigas y amigos, no dejan de moverse, ¿no? Están ahí moviéndose y las energías que nos envían son súper fuertes, ¿no? Porque aunque la gente a veces no crea, pues mueven el mundo. Son las energías que están moviendo el mundo de diferente manera. Y nosotros, nuestro país no está exento de esta situación, ¿no? De hecho, estamos viviendo momentos muy agitados, muy agitados a nivel político, ¿verdad? Pero los astros nos habían estado anunciando acerca de esta situación. Ya hacia el 12 de abril, cuando Júpiter hizo conjunción con Neptuno, yo les había comentado antes de ello sobre toda la gente que me sigue en las redes sociales, ¿no? Que yo hago mucho los programas por ahí, así que los invito a la gente que me conecta por acá, por la señal de Fuego TV, ¿no? Que me sigan también en mis redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram como arroba sujeitaró. Entonces, yo les había comentado, pues, de que precisamente cuando se hiciese esta conjunción de Júpiter-Neptuno, pues, íbamos a saber acerca de ciertos movimientos radicales, ¿no? De la izquierda radical, y es ahí cuando ellos se han empezado, ¿no? La izquierda radical a mover el tema de la Asamblea Constituyente para una nueva constitución. Posteriormente a eso, el día 15 de abril, Marte, ¿no? El planeta de la guerra entró también ahí en Pisces, ¿no? Y ahí está Neptuno. Neptuno, pues, es aquel que vive de ciertas fantasías. No es maduro, digo yo, no es maduro, es irresponsable, ¿no? Y definitivamente, pues, vive de eufemismos, ¿no? Y es el planeta que mueve los pensamientos radicales, ¿no? Entonces, estando ahí con Marte, ¿no? Estando ahí con Marte, que ha estado, está Marte ahí, ¿no? Está moviendo toda esa energía, pues, de que estamos escuchando, ¿no? Con mayor fuerza. ¿Qué estamos escuchando con mayor fuerza? Vamos hacia la, hacer una nueva constitución, que si esta constitución no va, que cómo se llama, eh, eh, que, que, que si este, todo esto político, ¿no? Pero también, ¿no? También como ahí está, ¿no? Eh, Mercurio, eh, perdón, Mercurio, si Mercurio ahorita lo tenemos a donde que es el planeta de las comunicaciones. Mercurio, ¿no? Que nos habla de los mensajes que nos llegan. A ver, a ver, a ver, a ver, Dios mío, no estoy viendo acá nada. Ajá. Tenemos, pues, a Mercurio a 29 grados ahorita de la constelación de, de, ¿este está acá? Sí, de la constelación de Tauro. Ya está a 29 grados de la constelación de Tauro. Entonces, también, pues, nos han estado hablando acerca de, pues, que quieren cambios, ¿no? Cambios. Pero este día, eh, este día, eh, sábado, este día sábado, vamos a tener un eclipse, un eclipse en Tauro. No Tauro, yo les estaba comentando, es aquel que mueve la estabilidad y mueve la economía, ¿verdad? Como nosotros percibimos nuestros ingresos. ¿Y qué cosa pasa con la carta de nuestro país, no? ¿A dónde le está cayendo Tauro a la carta, pues, de nuestro país, no? Eh, según la carta del 28 de julio de 1821, Tauro le está cayendo en la casa 12, en la revolución solar, ¿ok? Que marca para ahora le está cayendo en la casa 12. Y si está cayendo en la casa 12, ¿qué nos dice ahí? Que, pues, el pueblo está un poco preocupado, el país está preocupado. ¿Por qué? Porque definitivamente no quiere, no quiere inestabilidad económica. ¿Qué te preocupa si tu, si tu estabilidad económica está en casa enemiga, está en una casa, en casa 12? Caramba, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi economía? Yo no quiero inestabilidad, ¿no? Entonces, por eso es de que estamos viendo que, caramba, sobre todo la gente que tiene negocios, ¿no? Pues, está bastante preocupada. Y por eso es que estamos viendo, pues, muchísimas marchas ahí, ¿no? Protestando porque no quieren perder, no quieren, digamos, perder estabilidad económica. Y eso es lógico. Es lógico porque vamos a ver, caramba, tú no compras ni un pan si no tienes dinero. Esa es la realidad, ¿no? Y este Clicse, este Clicse, ya que va a ser este 30, este sábado, va a mover muchísimo, muchísimo, muchísimo esta casa 12 de nosotros, ¿no? Va a moverla muchísimo. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, estoy acá con la carta abierta, yo considero de que este Clicse, ok, va a mover muchísimo el tema económico, la gente va a estar muchísimo más preocupada por cómo va a percibir su economía, va a sentirse realmente amenazada, ¿no? Va a sentirse definitivamente realmente amenazada a nivel de lo que es la parte económica. Esperemos más marchas, esperemos más protestas. Pero como Marte está ahí, está ahí en Pisces, ¿ya? Y en nuestra carta astral, en nuestra carta astral de nuestra revolución solar, Pisces nos está cayendo acá, en la casa 10, ¿no? Eso es de que la gente que está en el poder, en el poder, nos quiere, pues, implementar este nuevo sistema político, social, económico, ¿no? Pues va a estar agarrando mayor fuerza, ¿no? Va a estar agarrando mayor fuerza, así que, pues, vamos, vamos, lamentablemente, vamos a saber, ¿no? De situaciones que tienen que ver con gente con el que está en el poder, que va a querer impulsarnos, impulsarnos con mayor fuerza hacia el tema de la nueva constitución. No sé si en estos próximos días ya han determinado si se va a hacer la asamblea constituyente o no, no estoy muy segura. Pero veo de que esto va a continuar y va a subir su tono más fuerte, ¿no? Sobre todo cuando Marte haga conjunción con Neptuno, que va a ser el día 17 de mayo, pues, vamos a tener ahí una lucha, una lucha más fuerte, ¿ok? Por parte del grupo radical, ¿no? Por parte, pero también, ¿no? Como la luna se hace el 16, ya, como la luna se hace el 16 en Scorpio, y nosotros tenemos aquí a Scorpio en la casa 6, ¿no es cierto? En el día a día, vamos a ver también de que conforme el grupo, digamos, de ideas un poquito más radicales, quiere hacer más la guerra desde la parte del gobierno y todo lo demás para poder sacar a la luz sus ideas, la gente, ¿ok? El pueblo, porque les cae en la casa 6, va a estar como que muchísimo más radical y es probable que nos enfrentemos a marchas continuas, ¿no? A marchas continuas, a protestas continuas, ¿ok? De diarias, tal vez, incluso diarias, así, porque la gente va a ser muy exacerbada, ¿ok? De hecho, Mercurio va a ingresar ahorita, retrógrado, ahorita ingresa, amigos y amigas, Mercurio, retrógrado, el día 10 de mayo, ¿y qué cosa nos va a traer este Mercurio, retrógrado, ok? Ahí, pues nos va a hablar de negociaciones económicas que se han hecho en el gobierno, de cómo se han llegado a transacciones económicas de los asociados, con los que también ha estado trabajando la gente bien empoderada en el poder, la presidencia, ¿no? De este país, ¿no? Considero yo también de que las asociaciones, ¿no? Las asociaciones, el presidente es Libra, las asociaciones que ha hecho el presidente van a salir a la luz, ¿no? Y, pues, sus asociados, algunos de ellos van a romper palitos, se les van a voltear y van a salir noticias muy fuertes acerca de cómo se lograron esos contratos, de cuánto realmente se está ganando, de quién realmente fue favorecido o no fue favorecido. Todo eso va a salir a la luz. Este Mercurio, este Mercurio retrógrado va a tener una connotación totalmente diferente a la que ha tenido hasta el momento, porque nos va a hablar muchísimo acerca de la economía de nuestro país, de cómo se está moviendo el tema económico, de cómo también te estás asociando, de cómo te estás asociando para llevar a cabo la Asamblea Constituyente, de qué, cuáles son, sobre todo este Mercurio retrógrado, y eso lo veía, cuáles son tus verdaderas intenciones al querer, querer cambiar la Constitución. Va a empezar a destapar, a destapar y a destapar, sobre todo después del día dieciséis de mayo. Vamos a tener noticias muy, muy fuertes para nosotros, los peruanos, se vienen tiempos definitivamente delicados. El día de hoy escuché en la televisión de que se estaban dos grupos, dos partidos, entre ellos el Partido Oficialista, estaba presentando un nuevo proyecto para adelantar elecciones generales. Así es, también el Partido Oficialista estaba presentando un proyecto para adelantar elecciones generales. ¿Y por qué lo está presentando? Pues porque definitivamente, según lo que he podido analizar, no están siendo escuchados y empoderados, como ellos habían querido con el actual presidente, porque pues cada uno tiene su agenda personal. Y bueno, ahí hay pugna. Por lo que he podido ver, ahí hay pugna dentro de todo. No, la cosa se va a poner bastante complicada. Bastante complicada, amigas y amigos. Y bueno, yo veo acá de que debemos de prepararnos, porque yo se los he comentado ya en abril, perdón, en enero, yo considero de que no vamos a llegar con ese presidente, no va a llegar a su final del mandato, y considero de que en este año se va, que en este año definitivamente se va del gobierno. Y bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta acerca de ello, voy a empezar a responder. ¿No me dicen por acá que tengo que ver? ¿Qué me dicen? Me dicen que tengo que responder el horóscopo, ¿no? ¿En dónde nos quedamos, Kevin? Nos quedamos en Leo. ¿Nos quedamos en Leo, me dice Kevin? Sí. A ver, Leo, ¿qué viene para ti en el amor, Leo? Ajá. Bueno, definitivamente Leo, si es que tú estás solito a nivel sentimental, dice de que muy pronto para ti va a llegar esa persona especial a nivel amoroso, querido amigo de Leo. Así que no desesperes, no desesperes. Virgo, ¿qué le viene a Virgo en la parte del amor? Bueno, Virgo, dice de que en estos últimos tiempos tú has estado sintiendo que esa persona que te gusta no gusta de ti de la misma forma como tú de él o de ella, definitivamente. Si te has dado cuenta de eso, querido Virgo, Virgo, da vuelta a la página y continúa a conocer a alguien nuevo, ¿ok? Continúa a conocer a alguien nuevo. Libra, ¿qué le viene a nuestros amigos de Libra? Pues Libra, me dice de que para ti el amor está sumamente bien encaminado, ¿no? Definitivamente esa persona con la que tú te encuentras, con la que tú estás, sí es tu alma gemela, sí es esa personita especial que has estado esperando. Escorpio, escorpio. Al parecer, escorpio, en la parte sentimental, tus creencias filosóficas, tus creencias de vida, tus creencias religiosas, espirituales, están haciendo que marques distancia de una persona que a ti te gusta, que a ti te agrada, ¿no? Caramba, caramba, tú te estás, dice, si sigues así, pues dice que te vas a, quieres a veces tomar distancia de esa persona, porque a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Tú tienes una forma de ver la parte espiritual, esa persona tiene otra forma de ver la parte espiritual, y eso está afectando tu relación sentimental. A veces pasa, ¿no? A veces pasa. No debería pasar. En realidad la gente debe tener la mente un poquito más abierta, pero al parecer, escorpio, le está pasando eso. ¿Y qué te dice acá esta carta? Que definitivamente debes dejar atrás esas ideas y debes de abrir tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas, que es el amor. Y puedas amar sin miedo, porque tú le estás poniendo muchos peros a esa situación, a esa persona, pero realmente ahí dice que sí, hay amor, escorpio. Sagitario, sagitario, pues mira, amigo, amiga del sagitario, al parecer, si has estado pasando por una crisis emocional o tú ya habías dicho ya con esta persona no más, definitivamente esto se acabó, yo no quiero más con esta persona, ¿ya? Esta carta te dice de que en esta semana puedes descubrir de que aún hay una oportunidad a tu relación de pareja, que aún puedes confiar, que aún puedes de pronto darle esa oportunidad a esa persona especial en tu vida, sobre todo si tú, pues, ya lo habías desestimado porque habías sentido de que la cosa no iba, de que esa persona no estaba en la misma onda, en el mismo camino que tú querías a nivel amoroso, sagitario. Capricornio, 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 en el amor definitivamente lo que visualizo acá es de que tú has estado desconfiando mucho de tu pareja, mucho Capricornio. Y me dice esta carta de que esta es una semana en la que te tienes que dar cuenta que la confianza es uno de los valores primordiales, importantes, dentro de una relación, así que debes de tener un poco más de confianza en esa persona. Y si tú estás solo, Capricornio, si tú estás solo, pues, ten fe, porque no te vas a quedar solo. Llega alguien nuevo para ti. Acuario, Acuario, importante Acuario. Mira, Acuario, al parecer en tu relación de pareja tú has estado dándote cuenta de que hay situaciones que no te están gustando en tu relación de pareja. A lo mejor has visto que tu pareja está hablando por WhatsApp, esconde el teléfono, qué sé yo, o está teniendo una forma diferente de tratarte, ¿no? Dice de que estés muy atento, muy atento, Acuario, porque en esta semana vas a descubrir algo que no te va a gustar. Pisces, Pisces, pues, dice Pisces de que tú ya habías terminado anteriormente una relación, pero de que no habías cerrado el ciclo energético con esa persona. Todavía tú lo tenías por ahí. Sentías, qué sé yo, su recuerdo. Extrañabas de pronto, querías de pronto que regrese. Ya es hora, Pisces. Es hora de que dejes de que este recuerdo, que esta situación, que esta persona se vaya de tu vida. Se vaya de tu vida y tú puedas purificar tu energía para la llegada de alguien nuevo. Amigas y amigos, recuerden que las líneas están abiertas para sus llamadas telefónicas, el 933-422-937 y también las líneas de WhatsApp están abiertas. Vamos a ver por acá, vamos a contestarle a nuestros amigos. Hoy. Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Mi nombre es Sara de Capricornio. Hola, Sarita, dime. Oye, una consulta. Tengo un sueño bastante extraño. Soñé con mi hermano mayor, que estábamos rodeados en agua, como que caía como una catarata. El agua era cristalina, que era clara, no nos tocaba, pero atrás de mi hermano estaba mi mamá. Mi mamá falleció hace como un año. Ya. Y, pero de pronto se parecía, se transformaba mi mamá y mi cuñada, su mujer de mi hermano. Caramba, ya. De pronto, en mi sueño pasábamos como en esas tuberías que estás dentro del agua, esas tuberías de agua, gruesas, y, pero estábamos sumergidos en agua, pero no nos ahogábamos. Y de pronto, de pronto nos hemos visto fuera de todo eso y el agua siempre rodeado de nosotros, como dentro de una cueva, ¿sí? Como dentro de una cueva. Bastante extraño el sueño. Mira, usualmente, claro, como son aguas limpias, eso es bastante extraño, ¿no? Que tu mamá se transforme en tu cuñada. Caramba, caramba. Mira, según lo que, por lo que tú me has podido contar, ¿ya? Usualmente, las aguas cristalinas son limpias, ¿no? O sea, es bueno, no es negativo, pero no los tocaba, no tocaba ni a ti ni a tu hermano, ¿ya? No nos tocaba, pero cuando estábamos dentro de la tubería, sí, estábamos sumergidos, pero como que nos arrastraba con fuerza, pero no lo sentíamos con fuerza, lo sentíamos ligero, suave, con calma, pero sabíamos que estaba fuerte. Entiendo. Mira, yo considero que es bastante loco, definitivo, obviamente al sueño, yo considero, cuando se dice que uno sueña con aguas cristalinas, es probable que uno esté teniendo frío, pero en este caso yo no creo que esa interpretación vaya para allá. Yo considero ya de que, porque tú has soñado a tu mamá, ¿no? Tú has soñado a tu ancestro. Siempre, es la tercera vez que los sueños, los tos. porque te está dando porque te está dando un mensaje de que te está avisando de algo. No sé cómo le estarán yendo las cosas a tu hermano y a ti, pero considero de que te está diciendo de que personas llegadas, de pronto, muy allegadas a ti, tipo tu cuñada, de pronto así, hay que hacerse una limpieza, hay que hacerse una limpieza, te dice esa, ese sueño. Y tu mamá los está avisando, hay energía negativa por ahí y hay que limpiarse. Eso es eso. A mi hermano se le cruza todo, pobrecito, avanza y se le cruza todo. Una última cosita, Sugei, empiezo el lunes una nueva chamba, un nuevo trabajo. Se abren nuevas oportunidades, voy a mejorar, voy a ascender en ese trabajo. Vamos a ver, si es que en ese nuevo trabajo vas a ascender. Ahí estás, empiezas el trabajo. Muy bien, muy bien, sintiéndote bien. Y un numerito de suerte, pues Sugei, a ver. Bueno, yo considero que te va a ir bastante bien en ese nuevo trabajo. Sarita, definitivamente las cosas para ti van a ir positivamente. El número 6, puedes utilizar el número 6 como tu número de suerte. Y si vas a ascender, yo creo que sí, vas a estar muy cerca a la jefatura de pronto del trabajo y te van a ver bien en tu desempeño laboral. Eso es muy positivo. Un besito, bendiciones, Sarita. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Chao. A ver, vamos a ver acá. Me dicen, María, del signo de Aries, del año 95. Quiere saber cómo le va a ir en su relación con su pareja. Él es de Libra. Nos escriben desde Villa María del triunfo. Vamos a ver, María, cómo te va a ir con la pareja. Yo creo que te va a ir bastante bien, María, definitivamente lo que representa la parte de la pareja. Tú estás enamorada, sin duda alguna. Y hay proyectos que ustedes van a buscar iniciar juntos. Hay que tener claro más bien qué es lo que se quiere hacer con respecto a esos proyectos para de pronto no sentir que de pronto le pusimos mucha ilusión y no salió y nos decepcionamos después. Analicen bien lo que quieren hacer juntos. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen aquí? Así aquí es. A ver, a ver. Ya saben, amigas y amigos, que están abiertas las líneas para sus llamadas. Aquí me escribe, aquí es otra María, ¿no? Ah, Luz Mila. Luz Mila del 25 de mayo del año 44. ¿Quiere saber todo sobre lo referente a su salud y si le han hecho daño? Vamos a ver, Luz Mila, sobre tu salud y si es que te han hecho daño, hija. Vamos a ver acá. Luz Mila. A ver. ¿Qué nos dice el tarot con respecto a Luz Mila? Ajá. Bueno, creo yo que no tienes muy bien el tema de las piernas, de la circulación. Luz Mila. ¿Ok? A veces no le quieres hacer mucho caso a tus temas de salud bonita. ¿Ok? Si te han hecho daño, tú has estado sintiendo, sí, definitivamente, esas energías negativas que te han hecho daño, cariño. Sí te han hecho daño y tú ya lo sabes porque ya lo sentías. Tú necesitas definitivamente una limpieza, ¿Ok? para poder, dice acá la carta de la justicia, cortar todo lo negativo que te han hecho en su momento porque es muy probable de que tú en un determinado momento has pensado, Dios mío, me he sentido muy mal, casi me he muerto, algo así. Ya tienes que cuidar también tus temas de circulación, tus temas de corazón, tus temas de colesterol, querida Luzmila. Vamos a ver, a ver ahora por acá. Recuerden, recuerden, amigas y amigos, que si desean una lectura personal conmigo, que yo personalmente te lea tu carta astral, te lea el tarot, tu revolución solar, ¿Qué es lo que viene para ti? Pues puedes llamarme al 992-848-8247. Bueno, de hecho, acá abajo están los números telefónicos, ¿No? Para que puedas agendar tu cita conmigo. Hay diferentes planes ahí, muy accesibles para ti, desde una pregunta, tres preguntas y media hora de consulta. Ajá. ¿Qué me dice acá? Ok, Suhey, buenas noches. ¿Me puedes decir qué le depara el destino en el trabajo y en el amor a mi hijo Carlos? Él es del signo Tauro. Nació el 18 de mayo del 2000. Perdón, el 18 de mayo, sí, pues no. Ah, el 17 de mayo del 2000. Vamos a ver qué es lo que le depara el destino en la parte de trabajo a Carlos. Tiene que tomar decisiones Carlos, yo creo que sí, efectivamente, la mamá está muy preocupada por ese tema, ¿Ok? A veces él no sabe qué es lo que quiere. Tiene oportunidades a nivel de lo que es la parte de trabajo, pero no sabe qué es lo que quiere, está evadiendo. Veo yo acá un poco las responsabilidades económicas, laborales, según visualizo yo acá. Tienes que cuidarlo también a veces de los amigos, de las malas amistades. Ojo con esto. Ya, ojo con esto. Bueno, sí tiene oportunidades económicas, sí, pero hay que preocuparse por otros temas en principio. Vamos a ver acá. Nalieli me dice que ¿Qué quiere saber? Quiere saber sobre el amor. Sobre el amor y el trabajo. Vamos a ver acá qué es lo que le viene a Nalieli en el amor. Si estás viendo una situación con alguien del pasado, dice acá de que esta es una situación que ya se cortó querida y más bien se abren los caminos para ti. Se abren los caminos para ti a nuevas situaciones emocionales que todavía te pueden tener un poco nerviosa porque no sabes exactamente qué son y tú estás muy sensible. Y en la parte del trabajo, en la parte del trabajo, considero de que sí ahí vienen oportunidades económicas para ti muy positivas, muy positivas querida Nalieli. Vamos a ver acá, buenas noches Sugei, me dice soy Mariana. Nací el 12 de octubre del 80, quiere saber sobre su economía. Vamos a ver Mariana cómo le va a ir en la economía. ¿Cómo le va a ir a Mariana en la par? Mira acá esta carta se va a Mariana en la economía, el diablo, no gastes, parece ser gastando más de lo que estás ganando, de lo que estás teniendo Mariana y te entusiasmas por ahí con algunas cositas que aparecen y te quieres pues como que dices ya, vamos por acá, vamos por allá, te estás entusiasmando. Bueno, en el campo de la economía tienes que organizar tu economía, creo yo que en el periodo de un mes las cosas van a tener tendencia a mejorar van a mejorar muchísimo para ti económicamente Mariana a ver qué me dice aquí ya soy Julio quiero saber me dice acá cómo me va a ir en mi salud vamos a ver Julio es de cáncer dice acá cómo le va a ir en su salud a Julio de cáncer del signo de cáncer Julio tienes que hacer rápidamente ir al médico te sugiero que estés yendo al médico considero que a veces tienes descompensaciones fuertes con temas que tienen que ver con tu salud muy muy fuertes no sé si es que sufres de temas de la presión dolores de cabeza veo yo acá mucho cuidado mucho cuidado este Julio definitivamente ve al médico y no descuides tu salud para nada vamos a ver acá qué me dice ok soy Mariana también Mariana acá otra Mariana otra Mariana quiere saber cómo le va a ir en el eclipse es del 14 de marzo del 76 14 de marzo cómo te va a ir en el eclipse a ver cómo te va a ir acá en el eclipse bueno yo creo de que este eclipse ya va a favorecerte mucho y va a hacer de que las dificultades que habías estado llevando se resuelvan que te liberes de todas esas dificultades que habían estado en ti ok cortas cortas con situaciones que no te favorecen y va a ser muy positivo para ti a ver qué me dice aquí qué dice acá no llega acá no a veces hay no llega bueno recuerden que están abiertas las líneas de teléfono me dicen aquí que tenemos un minuto un minuto muy bien amigas y amigos ustedes saben ya de que si deseas una consulta personal conmigo que yo personalmente te lea el tarot te lea la carta astral pues acá abajo están mis números de contacto para que te comuniques conmigo y agendes su cita para que te lea el tarot la carta astral hay hay planes muy económicos también te invito a que me sigas en mis redes sociales de facebook youtube e instagram como arroba sugei tarot pues bien amigos me dicen acá de que ya no hay tiempo para más así que nos vamos que sigan pasando un muy bonito jueves pero mañana viernes nos encontramos acá en vivo cuídense mucho los quiero un montón que descansen muy rico bye bye chao y y Gracias por ver el video.